Cuando llego, cuando llego a casa... Anifer me comentó que le dijiste que lo tuyo con René ya se acabó. Eso, no sé, podría significar que puede haber algo entre tú y yo. No. No tengo excusas. Sé que no he sido muy claro. Bueno, eso me ha pasado toda la vida. María, lo mío con René es demasiado reciente y todavía siento muchas cosas por ella. Mauricio, ella ya no está. Y yo sí. Sí, sí, tú estás. Y muy bien, además. Mauricio. Pero René y yo todavía tenemos mucho que hablar. Lo siento. Me dejé llevar. No, 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 está bien, está bien. Tal vez tú y yo... No, está bien, no me tienes que dar explicaciones. Está bien, de verdad. Eh, María, tengo que ir a ver a algo de la cooperativa con Jorge, ¿sí? No, no tardo.